Hola querida familia de Almacina, mi nombre es Camila Castillo y soy la profesora jefe del segundo año básico B. Durante este periodo que estamos en casa cuidándonos por esta instancia a nivel mundial que estamos viviendo, podemos hacer distintas actividades para mantenernos activos y para entretenernos. Y entre una de ellas es una huerta en casa que sirve para tener cuidado con nuestro medio ambiente. Por si ustedes no lo sabían, en nuestro colegio nos caracterizamos por tener una conciencia ambiental, ese es nuestro sello verde. Y por lo mismo en esta oportunidad queremos invitarte a hacer un desafío. Nuestro primer desafío será construir una huerta en el hogar, ya sea si vives en departamento o si vives en casa, incluso si estás visitando a tus abuelos en el campo. ¿Por qué es importante hacer una huerta en casa? Tenemos muchos beneficios, pero vamos a mencionar cuatro. Vamos a pasar tiempo en diversión y con la familia, vamos a ahorrar dinero, vamos a tener una alimentación saludable y finalmente vamos a cuidar nuestro medio ambiente. Hola familia Dalmacina, mi nombre es Inés Luis Eño, soy la profesora de Cuba. Hola, y ahora Grandis Rambles voy a explicar cómo crear una huerta en nuestra casa o en nuestro departamento. O si estás en el campo con los abuelitos, igual puedes construir tu huerta. Los materiales que vamos a utilizar son de uso común en casa, tienen que ser materiales de uso reciclaje, de reciclables. En este caso tenemos cajas de huevo, necesitamos una tijera, tierra de hoja, las semillas, agua. Para que tengas una idea de qué semillas puedes utilizar en casa, que son las de uso diario, podemos utilizar las más comunes, semillas de morrón, porotos, de diferentes colores, al igual que el ají y el tomate. También puede servir para hacer tu huertita en casa. Para iniciar la huerta, vas a comenzar a cortar, usando precavidamente las tijeras, vas a comenzar a cortar la cajita de huevo. La vas a cortar, vas a sacar por bases, cortamos la base, cortamos la base, cortamos la base, tenemos cortada, la vas a colocar de doble base, la vas a colocar de doble base, para evitar que cuando coloques el agua a tu huerta no se vaya a romper. entonces de doble base evitaríamos de que ellas se dan, vas a colocar la tierra, tierra de hoja, la tierra de hoja la puedes conseguir comercialmente en los viveros, en las ferreterías o también puedes utilizar si estás en casa, en campo o en la casa tienes un árbol, puedes ir y buscar tierra de la parte de abajo que cubre la raíz del árbol y hasta utilizarla, también te podría servir para tu germinante, colocas la tierra, de acá nos salen, tomarías las semillas del morrón que ya han utilizado, tomarías tres semillas, tres o cinco, colocarías de esta manera y colocarías las semillas y procedes a cubrirla con la tierra, tenemos la misma cantidad de semillas, de tres a cinco, también puedes hacer una huertita de porotos, puedes utilizar los porotos que comúnmente usemos en casa, puede ser porotos negros, porotos blancos, igual colocarías, haces con tu dedo índice, colocas dos porotitos y luego cubres con la tierra, procedemos a colocar agüita en pequeñas cantidades, y acá tienes, no olvides identificar cuando hagas un germinador, no olvides identificar cuál fue tu semilla de morrón y cuál fue la semilla de porotos, una vez que tengas ya realizado tu germinador, recuerda siempre mantenerlo en un lugar donde lleguen directamente los rayos del sol, no olvides colocar el agua diariamente, puede ser en horas de la mañana o en horas nocturnas, y en pequeñas cantidades, ya que tampoco le puedes sobrecargar de humedad, luego que cuando tus pimentones o morrones comiencen a brotar, a germinar la semilla, vas a empezar a ver pequeños brotes de plantitas con hojitas, en este caso este es el pimentón, de esta manera debe de germinar, y el poroto, vas a comenzar a ver el brote y la plantita se va a ir extendiendo más alta, cuando ya veas que la planta tenga un tamaño promedio, el cual esté más o menos al tamaño de tu dedo índice, puedes ya trasplantarla, para que ella tenga en otro espacio, en otro ambiente, mayor capacidad para crecer, mejor, para que obtenga un mejor crecimiento, como lo vas a hacer luego de que ya tengas las plantas germinadas, vas a tomar una botella de bebida, en este caso es la idea que utilizamos acá, dándole uso a las botellas de bebida, la vas a recortar, le vas a abrir una abertura, luego vas a hacer pequeños hoyos, sí, recuerda que al momento de elaborar esta macetera ecológica, tiene que estar acompañado, si eres muy chico, acompañado de un adulto, o por eso el proyecto nos invita a trabajar en familia nuestra huerta, nuestra huerta, sí. Mientras estés realizando este desafío, que es construir nuestra huerta en casa, debes fotografiarte, y envía estas fotografías a tu profesora jefe, ya que ella nos hará llegar toda la evidencia para nuestro segundo capítulo, nuestro segundo video. Cuídate mucho, y pasa tiempo con tu familia. Cuídate mucho.